Hola, hola traders. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Y bueno, antes de nada, os quiero decir que si estáis viendo este vídeo antes del día 1 de abril de 2019 os invito a que participéis en el sorteo que tengo abierto ahora en la web y en el canal de YouTube. Os voy a dejar el enlace aquí abajo. Es un sorteo en el que podéis participar, la participación es gratuita y podéis ganar un curso, un paquete, mejor dicho un paquete intro de Traenet, es una academia muy prestigiosa de trading online y lo que sorteo es un programa intro que consiste en un curso de trading gratuito y también una cuenta fundada, ¿vale? Una cuenta fundada, que es una cuenta real para que podáis operar y podáis dar ese paso y comenzar a operar en acciones americanas como hago yo en mi canal. Ya sabéis que lo he dejado durante unos días, pero ya estoy casi casi a punto de volver, así que estar también atentos porque espero que estéis ahí todos cuando vuelva. Bueno, mirad, este vídeo lo quería compartir con vosotros en otro formato, sabéis que este tipo de formatos para mí también es nuevo, pero creo que es interesante, yo con estos pelos me voy a arrapar la cabeza, joder, y lo vais a flipar. Bueno, pues sí, he palmao 20.000 pavos haciendo day trading, ¿y qué? ¿no? No sé. Como sabéis, yo llevo cuatro años en esto, en este mundo del trading. Comencé cuando vendí un blog que tenía emprendedores y startups, la verdad que fue un proyecto fantástico, me lo pasé genial, y cogí parte de esos beneficios y decidí invertirlos en trading. Hice un par de cursos, bueno, hice uno por aquel entonces, hace unos cuatro años y medio ya más o menos, me abrí para las cuentas reales, las fui palmando y fui palmando, fui palmando, y hoy, ahora estamos en marzo de 2019, os digo, he palmado 20.000 pavos, está bien, y además me alegra, me alegra haberlo hecho y me alegra poder compartir esto con vosotros ahora, porque si no lo hubiera hecho o no me hubiera pasado, probablemente no estaría ahora donde estoy, en un punto de mi trading en el que yo, francamente, estoy muy contento, gracias a vosotros, gracias al canal, y creo que me he desarrollado más como trader, espero que todos veamos la evolución del canal, de mi trading y de mi faceta como trader, ya sabéis que no soy un pro, pero me está costando mucho conseguirlo y conseguir la consistencia. Lo que no entiendo, y es ahí a donde voy, porque hay muchos comentarios en los vídeos en los que muchos, algunos de vosotros, decir que tío Pablo, te entiendo, te entiendo por lo que estás pasando, por qué lo has dejado, porque yo también he palmado mucha pasta, tal, no sé qué. Claro que sí, es bueno decirlo, pero por qué no decimos incluso los traders estos famosos, de los que hablo en la sección, os dejaré también aquí abajo el enlace, del mejor trader del mundo, en el que hablo de traders muy mediáticos, muy famosos, pero nunca, o muy pocas ocasiones, o nunca casi hablan de sus pérdidas, oye, pero a ti qué te ha costado ser trader, tú cuánto has perdido o cuánto has invertido en tu carrera como trader, porque yo estoy contento de haber invertido 20.000 euros aproximadamente en llegar hasta donde estoy, yo estoy contento y satisfecho de esto, a mí no me sienta mal esto, ni me da vergüenza decirlo, o sea, no sé, pero muy pocas personas lo dicen, muy pocas personas operan, hacen trading en directo, hacen trading en directo con cuenta real, muy pocas personas, es difícil, ya lo sé, pero no es malo, no es malo que la gente vea que el trading es muy difícil, o sea, el trading no es, oh sí, libertad financiera, esto es cojonudo, tal, no sé qué, estoy en mi casa, opero media hora al día, eso es mentira, o sea, es un trabajo durísimo, yo opero media hora porque no puedo operar más tiempo, pero es un trabajo muy duro, coño, es un trabajo muy duro y la gente pierde, ya sabéis que ahora el 85% de las personas que empezamos a hacer trading perdemos, y esas son las estadísticas de todos los proques, entre el 80 y el 85%, entonces, esta es la realidad del trading, la gente pierde y perdemos mucho dinero, solamente hay un 15% entre un 10, bueno, entre un 15 y un 20% de personas que lo consiguen, que consiguen qué, que consiguen ser consistentes, y para ser consistente lo único que hay que hacer es estar ahí, perseverar, y trabajar mucho las facetas más importantes de un trader, que son la paciencia, la concentración, la disciplina, es lo que yo siempre digo, esto lo aprendí hace tiempo, y es que es la puta realidad, eso es lo que tenemos que hacer, estar ahí, seguir trabajando, y seguir luchando, y seguir invirtiendo, y seguir operando tanto en... os iba a decir en cuenta demo y con una cuenta real, la realidad es que las cuentas demo están bien, pero hay que operar también en cuenta real, vamos a ver, hay que perder cuentas reales, ya está, hay que perder cuentas reales, todo el mundo ha perdido una cuenta real, una, dos, tres, cuatro, todo el mundo ha perdido al menos una, y quien diga que no ha perdido nunca la cuenta real, es un mentiroso, es un mentiroso, es imposible, no es imposible, alguien habrá, pero en el trading se pierde, y en el trading se pierden cuentas reales, y en el trading sufrimos, y en el trading pasamos noches sin dormir, coño, noches sin dormir, porque vuelves a perder dinero de la misma forma que la perdiste ayer, sin controlar ni gestionar tus emociones, cometiendo los mismos fallos, esto nos pasa, te genera ansiedad, una cosa que a mí nunca me haya pasado, te genera ansiedad, porque es muy difícil, es muy difícil, entonces yo os invito a que seamos honestos con nosotros mismos, que no pasa nada con nosotros mismos y con los demás, es difícil hacer trading, y hemos palmado dinero, de igual modo que en otros vídeos de formatoria me apoyáis, cuando anuncié que lo dejé y que volvía, y algunos de vosotros contabais vuestra historia, que me parece fantástica, yo os invito a que por favor dejéis vuestros comentarios aquí abajo, y contéis vuestra historia en tres líneas, o al menos digáis, Pablo tío es verdad, yo he palmao tío, yo he palmao cinco cuentas, ¿qué pasa? No pasa nada, joder, no pasa nada, hay que estar ahí, pero hay que ser honesto, hay que ser honesto, yo creo que eso es importante, porque así vamos a aportar más valor, la gente va a ver que esto es verdad, que es verdad, que se puede ganar dinero haciendo day trading, es verdad que hay pros, que son muy buenos si ganan mucho dinero, y es verdad que hay personas que no somos pros, y que también ganamos dinero, con nuestro trading, hay que decirlo, lo que pasa es que cuesta, coño, cuesta mucho, cuesta mucho a las personas poderse delante de una cámara, hablo de los mediáticos, ¿vale? Y decir, no, no, señores, sí, sí, esto es muy difícil y tal, no, pero es que yo he palmao siete mil, veinte mil, cincuenta mil, cien mil dólares o euros, haciendo trading, es bueno. Yo creo que así también somos honestos con nosotros mismos y con los demás, o sea, el trading es muy difícil y se pierde dinero. Me encantaría que dejarais un comentario aquí abajo en el vídeo contando vuestra historia, resumirla en cuatro líneas. Oye Pablo, empecé tal año, he palmao cuatro cuentas, lo dejé y al final volví con un mentor y me ayudó mucho y he vuelto y ahora soy consistente, coño, decirlo, es bueno. De verdad decirlo porque yo creo que va a enriquecer muchísimo a todas las personas que lo lean. Ala, no os rellaman la cabeza, recordad que podéis participar en el sorteo que tenéis abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Un abrazo, chao, chao.